En su frecuencia de 2500 kHz de amplitud modulada, está transmitiendo RTS1, Radio Consoles, la emisora que hace historia. Soy Daniel Consoles y quería contarles una parte, una parte de lo que es CW1 Radio Colonia. Desde el corazón del Mercosur, CW1 Radio Colonia, en 550 kHz, Canal de Bontanilla, Colonia del Sacramento, República Oriental de Uruguay. Fundada ya por 1933 con el nombre de Radio Popular y para pasar a ser definitivamente allí en Colonia del Sacramento, en 1940, el nombre que conserva en la actualidad. Separada o unidas por el río de la Plata, Radio Colonia es un poco nuestra. Como ellos dicen que Gardel es charrúa, nosotros les podemos decir que Radio Colonia es argentina, porque en definitiva fue fundada por dos nacionales como Ricardo Bernotti y Raúl Montellano, quienes fueron los que iniciaron la histórica radio. Incluso Bernotti, el padre de Bernotti, supo tener aquí una emisora en la localidad sureña de Quilmes con su apellido Radio Bernotti. Y también fue dueño en su momento de Radio del Pueblo. Nos han enviado los hermanos uruguayos buenos jockey como Julio Fajardo, como Vilmar Sanguinetti, muy buenos delanteros habilidosos y goleadores, y rústicos defensores. Compartimos el mate. Inolvidable el gol relatado por Radio Colonia, el de Chango Cárdenas allá, por mediados de los 60, el gol de Racing al Celtic en Montevideo. Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas, va a tirar, tira violentamente a la izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Un magnífico guise de Chango Cárdenas, que imprevistamente de 25 metros, sacó un zurdazo impresionante, haciendo llegar la pelota al fondo de la red, por el ángulo derecho. ¡Racing 1, Celtic 0! Pero bueno, Radio Colonia ha sobrevivido durante muchísimos años, lo tuvo como dueño, en algún momento dado, a Héctor Ricardo García, el fundador allá en el año 62 del diario Crónica, desde donde incluso llegó a transmitir el panorama informativo internacional de Ariel Delgado. ¿Quién no escuchó a Ariel Delgado? O por lo menos escuchó hablar de Ariel Delgado. Buenas noches amigos, aquí las primeras informaciones para este boletín. Hay más informaciones para este boletín. El Delgado, locutor periodista. Adelante señor. Delgado, locutor periodista. Adelante señor. Un lindo aplauso, ¿eh? Un marco de Ariel Delgado. ¿Dónde está el placer de conocerla? ¿Dónde está el placer de conocerla? ¿Dónde está el placer de conocerla? La gente con un aplauso. Un lindo aplauso, ¿eh? Sí, sí. Soy Ariel Delgado. No hace ser que lo habré escuchado por radio. Lo tengo aquí delante mío. Pero mire, usted, no lo conocía ni siquiera físicamente, no sabía cómo era usted. Pensé que era mayor. Gordo, más grandote, pelado. Bueno. Nada que ver con la realidad. Están así, no. Bueno, y ha vuelto a la radio, ¿eh? He vuelto a la radio. Gracias al señor, gracias querida, al señor Héctor Ricardo García. Gracias a mi amigo García. Estuvo el otro día con nosotros, encantador, simpatiquísimo. Lo vi. ¿Y qué hizo mientras tanto, Ariel? ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo viajando? Bueno, viví algo así como dos años en Italia. Casi un año en Nicaragua, bueno, y por supuesto, mucho tiempo en Uruguay antes. Ajá, ¿en Roma estuvo viviendo? En Roma, en Roma dos años y medio, más o menos, y casi un año en Managua. Pero usted, en Managua estuvo también en Nicaragua. Pero usted es argentino, mucha gente cree que es uruguayo, ¿eh? Sí, sí, soy correntino, exactamente. Es correntino, ajá. ¿Y de dónde salió eso de... hay más noticias para este boletín? ¿De dónde surgió? Nosotros trabajábamos en Radio Colonia, en Colonia Uruguay. Sí, sí. Pero a veces transmitíamos también desde Buenos Aires. Ajá. Entonces, para advertirle al locutor comercial, que sí seguía en Radio Colonia Uruguay, de que iba al corte comercial, decíamos, en la muletillera hay más informaciones. Hay más informaciones. Dígamelo, dígamelo, por favor. Ya, buenito, dígamelo, se los ruego. ¿No se anima a decirlo? Lo dije tantas veces y ya... Hay más informaciones para este boletín. Fundamentalmente, y a quien yo tuve la oportunidad de cortarle los cables de la teletipo y ordenárselas para poder leer las informaciones que, con avidez, se escuchaba a la hora 13, pasando el mediodía. Ahora, Ariel Legado, la anécdota un día le consulté, si sabía de la gran audiencia que tenía. Y bueno, la respuesta fue, y por lo menos uno te va a escuchar. Y digo, pero ¿cómo puede estar tan seguro? Bueno, el operador te tiene que escuchar. Bueno, más allá de esas anécdotas, Héctor Ricardo García, en el año 79, la vende a CWB1, a Mario Camisqui, que era dueño paralelamente de la empresa discográfica Microphone, y en los años 90, las acciones se dividen entre Casa Tía, que allí en Uruguay era Casa Tata, y Lapa, la línea aérea privada argentina. Pero hablamos de lo que nos interesa, que es de las programaciones y de los que pasaban por los micrófonos de Radio Colonia. Estuvo Nini Marshall y su inefable Catita. Se le cortó la digestión después de comer, ¿ves? Por eso yo siempre digo, mejor hacer la digestión antes de comer. También estuvo Enrique Alejandro Mancini. Nosotros nos estamos despidiendo, ustedes saben que no es tan así, un equipo sigue trabajando, está de guardia toda la noche. También pasó Roberto González Rivero, Riverito y Juan Carlos Zarcavista, con A Suerte y Verdad, con la lotería. Sí, este año todos volvemos a La Rioja. Ya estamos listos para Navidad y para brindarle siempre más. Por eso, cuando elija su billete, compare. El precio puede parecerse, pero el premio, no. Cuatro millones, cinco millones, ocho millones. Estas se quedan cortas. Con Lotería de La Rioja, gana diez millones de australes. No lo olvides. Lotería de La Rioja siempre le da más. Más cercano en el tiempo, Enrique Llamas de Madariaga. Lo ideal es mantener el equilibrio. Lo ideal, y esto también lo dijo gente de la radio, lo ideal es tener abierto el esquema de opiniones. En una frecuencia de amplitud modulada como la 550, muy escuchable en la Argentina, fundamentalmente en la zona ribereña del río de la Plata y también del Partido de la Costa. Hubo muchísimas transmisiones deportivas, de fútbol, fundamentalmente, pero también estuvo el automovilismo. En 1965, el equipo de coche a la vista del gran periodista Luis Elías Ojit, junto a sus dos hermanos. Fueron a transmitir el automovilismo argentino, el turismo carretera, con el seudónimo de Tijos. Así era Luis Elías Ojit, en Uruguay, junto a sus hermanos que lo acompañaban en la patriada. También allá supo incursionar el académico Américo Barrios. Por el año 67 hubo transmisiones de fútbol con el relator Juan Carlos Ruseló, con los comentarios de Enzo Ardigó. Y un juvenil, Víctor Hugo Morales, que entremezclado entre cables y micrófonos, venía con toda su fuerza y su voz desde Radio Fénix. En el 78 se transmitió el Mundial de Argentina por parte de Aldo Ramini, un relator que aquí tuvo un paso relatando la campaña de Boca Juniors. En el 82 parte, cruzando el charco, Parnisari. ¡Argentina! Con Guillermo Nimo. Esta planera es para usted. Rolando Esquiabi. Marcador central de Boca Juniors. Fíjese qué objetivo debo ser yo, que es vecino mío, en mi mismo edificio. Y sin embargo, ¡no les tengo miedo! Bueno, ellos nos dieron algunos rústicos defensores, nosotros algo le tenemos que devolver, ¿no? Siguiendo la campaña de San Lorenzo, ¿eh? Siguiendo la campaña de San Lorenzo, tal vez algo que muchos no conocen. Pero bueno, también estuvo una de las decanas audiciones del ascenso, como fue precisamente el ascenso por tres, con el gordo Osvaldo Guerra, Daniel Cascioli, Atilio Costafebre, Marcelo Palacios, y nuestro ilustre, Roberto Segovia. Finales de la vez metropolitana, otra vez con Segovia, vamos por Colonia. Informa Pulvense, experiencia y calidad en el deporte. El once empate, los andes estudiantes 0 a 0, el doce visitante argentino de Rosario 5, el goy 2. El trece visitante, el porvenir 1, Atlanta 0. Fuera de Prode, Arsenal 1, Merlo 0. Almagro 1, San Miguel 0. Tira de visitante 2, Cambaceres 1. Año 94 vuelve Parnizari a Radio Colonia, junto a Julio César Calvo, de la mano, bueno, de las publicidades que tenía en su agencia de publicidad. Y más cercano en el tiempo, llegando a este siglo, allá por el 2002, estuvieron con los relatos Juan Carlos Morales. ¡Viene, viene, viene, tiro, viene! ¡Maragrolo, maragrolo, maragrolo! ¡Gol! Comentarios de Podestá, participaban también Walter Saavedra, Raúl Fernández, y también en el 2003, la última vez que relató Fútbol, aunque ustedes no lo crean, siguiendo la campaña de River, estuvo Mauro Viale. Ahora va Fernández para meter adentro. Fernández Iglesias que llega para acá, ¡sol! ¡Gol! Y también no dejar de pasar por alto, que siguiendo la campaña de Racing Club de Avellaneda, estuvo el Chango López. Corner, todo listo a los 25 minutos del segundo tiempo, ¡qué bárbaro que está el Clásico, che! ¡Qué bárbaro! Centro que viene al segundo palo, ¡cabezazo de Lolo! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol! En tiempos más cercanos, un empresario quiso comprar la emisora CWB1 Radio Colonia, pero por una cuestión de acervo cultural uruguayo, no le permitieron hacer una programación un poco más argentinizada, y bueno, eso quedó en la nada. Pero bueno, como diría Ariel Delgado, y hoy actualiza Roberto Segoia, habría más noticias para este boletín, pero como también se suele decir de la radio, aquí, en cualquier emisión, el tiempo es tirano. Espero que les haya gustado este pequeño raconto de la querida radio CWB1 Radio Colonia, más porteña que el obelisco, diría yo. Espero que les haya gustado, y será hasta nuestro próximo reencuentro. Informó RDC1 Radio Consola, en su frecuencia de 2.500 kHz. Habrá más relatos para este boletín.